bueno bienvenidos unas demás en tu caja o en la mía hoy me hace especial ilusión hablar con nuestro protagonista con nico casal porque siempre disfrutamos de la imagen siempre disfrutamos de lo que vemos siempre disfrutamos de series tan maravillosas como la que ha estrenado tnt del magnífico pop pero muy pocas veces vamos más allá vamos al sonido a la banda sonora a la imagen que nos crea a través de los sonidos y hoy tenemos que hablar con el responsable de una banda sonora espectacular que es nico casal buenas tardes bienvenido en tu caja o en la mía cosas muy bien muchísimas gracias por esa presentación muy bien contento a ver yo siempre tengo una pregunta previa a los estrenos de la serie te la voy a decir a posteriori no como te iba el corazón minutitos antes de que disfrutamos de la globalidad de esta serie y minutitos después de haberla estrenado como te iba ese corazón pues pues con mucha ansia la verdad con mucha ansia pero claro en este caso ha sido un poco más fácil porque desde desde málaga las críticas están siendo están siendo buenas en general y el viernes a las 10 estaba bueno estaba con mi chica y estaba con unos amigos en una casa entonces estamos todos con palomitas estamos todos con palomitas y con cava y a las 10 estamos todos preparados para ver esos tres capítulos entonces muy guay la verdad es una sensación perdón es una sensación maravillosa lo de poder estar estar con gente en un cine o una casa o un salón estar con gente y viendo algo en la televisión y escuchando tu música y música que fueron tantos meses y tantas horas de trabajo que pierdes perspectiva pero es que es una experiencia preciosa oye tú recuerdas la primera vez o el primer acorde que pusiste que creaste para esta serie el primer acorde que dijiste esto tiene que sonar así pues probablemente y es el es el tema de bob una de las cosas que nos preocupaba era y hablando con bob en este caso es raro porque siempre durante el trabajo se hablaba del tema de bob pero estábamos hablando con bob de esto entonces era un poco raro el tema de bob cuando es cuando es adolescente queríamos intentar que tuviese una identidad o sea que que tuviese una melodía concreta un leitmotiv para ese personaje y que se fuese desarrollando durante los seis capítulos y empecé por ahí de hecho empecé por ahí buscando buscando dos armonías hicimos un par de pruebas una de ellas se la mandé a bob y le gustó y ese fue uno de los uno de los primeros puntos de inicio oye una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención sobre todas las bandas sonoras cine televisión es el maravilloso diseño porque claro es siempre se habla de cual guión es buenísimo cómo interpretan los personajes es buenísimo pero yo siempre digo que nos quedemos muchas veces con las melodías que acompañan a cada personaje porque le dan personalidad porque le dan carácter porque visten a la secuencia también eso es muy difícil de hacer no coger las melodías que definan lo que tú hablabas del pop adolescente por ejemplo que pero que definan cada cada fase cada personalidad y cada momento eso es complicado no también deber es complicado y de hecho muchas veces es muy difícil de que te des cuenta a tú como espectador es prácticamente imposible que en el capítulo 4 veas algo y digas anda mira esto es la misma armonía de la primera escena de bob de 15 años pues aquí cambio un poco es un poco más oscura es 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 imposible yo creo que es imposible si está bien hecho si está de manera sutil pero yo creo que te llega de manera distinta yo creo que hay algo que le da coherencia a todo que funciona y en este caso la madre tiene un instrumento concreto tiene una melodía en concreto el hijo o sea bob también hay otro tema de la amistad que hay un par de momentos en la serie que surge ese tema entonces todo de manera muy sutil porque quedaría un poco feo que se repitiese tal cual pero por ejemplo en escenas en las que está la madre y bob de adolescente pues intento juntar un poco esos dos mundos son rayadas de 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 compositor que muchas veces están en mi cabeza y luego que se que que se pueda plasmar es complicado también que es complicado y a veces son tonterías son son tres notas o meter en una escena en la que está bob de joven y aparece la madre pues hay método de salinete que es el instrumento de la madre no sé es como hay un juego ahí que de hecho estuvo muy bien porque tuve suerte porque la primera reunión con todo el equipo y combo para empezar a hablar de esto fue una de las cosas que me dijeron una de las cosas que dijo fue que él quería llegar a ese trabajo fino de de hilar fino desde la primera escena hasta la última y yo soy muy así considero que soy muy así así que fue fue un disfrute fue complicado pero pero un gran disfrute hablando de esa complicación partimos de mi total y absoluta ignorancia doy por hecho de que evidentemente te llega la serie y tú sobre la serie creas los sonidos no sobre la secuencia sobre el montaje o es un trabajo previo depende de cada proyecto yo hay películas en las que ya me han me han metido en el proceso antes del rodaje por ejemplo entonces ahí tengo el guión y ya puedo empezar a darle vueltas a la cabeza a componder ideas sobre el guión que a mí me encanta hacer eso pero hay otras otros proyectos tanto de largos como de cortos como de lo que sea o de o de series que por cuestiones de tiempo no se puede hacer eso entonces en este caso a mí ya me llegó la serie montada no montada en definitiva pero ya con las imágenes o con un premontaje bastante avanzado y con músicas de referencia que usaron ellos para montar que en este caso fue alberto que es un fenómeno y él y con el director con alejandro escogieron unas músicas de referencia muy buenas porque eran muy difíciles eran eran muy jodidas entonces sobre eso sobre imagínate el primer capítulo que es 25 minutos ya tengo un premontaje que falta todo falta color falta sonido falta todo pero de imagen es un premontaje y tengo músicas de referencias por aquí y por allá con indicaciones de ellos de esta no nos funciona porque es demasiado rápida pero nos gusta el tono o esta nos gusta el instrumento que suena pero no nos convence el final sobre eso yo empiezo a hacer algo original pero por supuesto sin alejarme muchísimo de las referencias que usaron ellos para montar y que es lo que tienen en la cabeza y luego mi labor es un poco también ir proponiendo claro pues aquí hay algo de un en esta escena hay algo de un estilo y yo ya vengo componiendo cinco secuencias previas pues les digo mira y aquí yo creo que no haría algo tan épico yo creo que haría con más algo más útil entonces es cuestión de prueba y error de probar mira me lo estás contando y aprecio muchísimo la dificultad que tiene porque claro se producen dos contrastes no cuando a ti te llega el lo que es el guión puro y duro a secas tú primero te imaginas lo que van a ver después es decir tú te imaginas lo que se va a rodar y tú le pones sonido y aquí en la otra parte a ti te llega ya con un sonido entre comillas ya que te llegan por adelante y tú sobre eso más cogido así que entre comillas tú sobre eso tiene que ser original en algún momento claro tú hablabas de la que tú propones ellos reciben cómo ha sido ese ese vehículo de comunicación ha sido sencilla entrar a llegar al punto en común del sonido que queríais al principio no porque por el propio tono de la serie es el tono lo que lo que más nos costó fue conseguir el tono no pasarnos de comedia porque lo que se está contando joder pues es duro pero tampoco pasarnos de drama porque no era lo que queríamos no era lo que quería ni pop ni alejandro entonces ese tono fue la verdad fue fue muy interesante pero fue fue difícil incluso con el título con cuando sale maricón perdido probamos un montón de cosas de instrumentos para no para no hacerlo demasiado cómico y para no hacerlo demasiado drama que tampoco funcionaría con el título o sea hubo que hilar muy 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 fino y y bob quería alejarse de de las músicas que te dicen aquí tienes que llorar llora ya o aquí tienes que reír quería alejarse a pesar de que hay momentos en los que sí a nivel emotivo lo pide otros momentos es juega un papel bastante más neutro o marcando un poco me acuerdo que una referencia que me una un feedback que me daban muchas veces cuando con los con las escenas de bob adolescente era que era un drama un drama juvenil o sea que queríamos querían darle un poco ese toque de drama que no sé que no sé que juvenil de alguien de 13 años no un dramón de súper profundo y oscuro entonces eso fue difícil a partir de ahí en cuanto ya sé a las dos semanas o así yo creo dos sí dos tres semanas cuando ya se empezaron a a perfilar un poco el mundo de la madre más histriónica y más más loca y más en su mundo y tal y el mundo de bob y el de la amistad a partir de ahí ya fue un poco más fácil continuar claro es lo que yo muchas veces he escrito que hay muchas bandas sonoras que se apoderan de la propia historia que en vez de ser un vehículo un cauce se convierte en el propio agua que circula que se apoderan incluso hay películas que recordamos más de la banda sonora que de la propia historia en este caso ese equilibrar equilibrar el el guiar al espectador como simplemente ser un vehículo conductivo de la propia historia ese es el equilibrio bonito que de que tiene hoy una pregunta entre tú y yo nico tu cabeza puede quedarse en silencio no es muy difícil porque yo me pongo en tu piel y yo me imagino tú sales por tu puerta por tu casa por tu vida diaria y tú tienes que encontrarte sonidos o eres de los que logra desconectar me cuesta mucho desconectar muchísimo y me acuerdo de mi época de estudiante estudiando para selectividad o estudiando estudiando o leyendo y me cuesta me cuesta porque me como tengo una canción en la cabeza puedo estar leyendo un párrafo y lo leo pero estoy con la canción en la cabeza y a veces me 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 cuesta concentrarme en lo que estoy leyendo sí y lo que es silencio silencio sí difícil y logras arrancarlo es decir cuando tienes una melodía que está ahí y que está y que no la quitas y que está ahí que está cómo logras sacarla tienes que plasmarla tienes que grabarla tienes que muchas veces no es ni mi música o sea muchas veces eso es lo que escucho en la radio o cualquier tontería por ahí pero se me se me pega muy rápido todo se me pega y lo cuando es mío sí que intento intento sacarlo de hecho bueno tengo horas yo creo de grabaciones de improvisaciones así tontas de melodías ahora menos ahora estoy un poco más estresado y creo que tengo menos tiempo para hacer eso pero durante muchos años sí se me ocurrían cosas y las sacaba que luego nunca las escuchaba muchas veces pero pero las sacaba pero lo que es estar en silencio me cuesta estoy siempre estoy como que estoy siempre trabajando yánico recogiendo tu respuesta de antes lo de la banda sonora que debería de acompañar no la música que debería acompañar simplemente significar el espectador donde tiene que llorar donde tiene que reír donde tiene que tú crees en el concepto de la banda sonora costumbre costumbrista es decir de la banda sonora que simplemente sea un actor más dentro de la propia historia y que te acompaña más que te dirija sí por supuesto también es todo un poco con pinzas porque depende del proyecto y depende de y ya no sólo depende de la imagen en sí depende de lo que quiera el director por ejemplo una de mis últimas películas es la enfermedad del domingo y con el mismo montaje la música podría haber sido un melodrama brutal de llorar desde el minuto uno o podría haber sido un thriller de que piensas que la hija va a matar a todo el mundo entonces es que es complicado porque va a depender mucho de siempre hay que tener en cuenta que siempre es música al servicio de una historia y al servicio de lo que el director tiene en la cabeza y tengo otro ejemplo muy bueno que del que hablo bastante y es así en estas ocasiones y es una otra peli que hice hace tiempo que es María y los demás de Nelly Reguera que es un poco un poco maricón perdido en el sentido de que está entre comedia y drama está por ahí es una comedia ligera y me acuerdo que hicimos un primer barrido de banda sonora de boceto vimos la peli y Nelly dijo no 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 esto es exactamente lo que no quiero porque yo lo había llevado un poco a mi terreno más drama y luego al final acabó siendo lo que ella quería que era cuatro cositas de comedia entonces siempre me cuesta categorizar la banda sonora tiene que hacer esto depende tanto de cada proyecto pero yo soy de los que cree que en general si estás viendo una escena y la música te llama demasiado la atención probablemente y ya hago todo con pinzas probablemente no esté cumpliendo lo que tendría que estar cumpliendo porque si te saca normalmente no es buena señal si ves una escena y te emocionas repito depende muchísimo de la peli pero si ves una escena y te emocionas o te llega o te sale la lagrimita y no eres consciente después de que si había un piano si no había un piano si el vestuario era este o si no sé qué normalmente eso es buena señal porque es que todo ha funcionado muy bien para que la gente que no entiende mucho del mundo de este mundo compositivo si yo hablo de 60 bloques de música algunos con piano, cello, clarinete, otros electrónicos, otros rockeros incluso has tenido que componer varias canciones con voz es quizás el proyecto más complejo al que te has enfrentado por supuesto pero vamos, sin ninguna duda primero porque es mi primera serie entonces primera vez, aunque estoy acostumbrado a hacer largometrajes y estoy acostumbrado a líneas narrativas grandes y acostumbrado a trabajar con presión y en poco tiempo en este caso fue una locura porque no sabía lo que era trabajar para una serie no sabía los plazos tan apretados que iba a tener y prácticamente todo lo que suena es mío entonces eso implica que pues eso partes electrónicas, partes guitarreras españolas con voz, batería, guitarra, bajo que no había hecho prácticamente nunca hasta este momento prácticamente no había tenido que poner voz nunca a nada y hay por ahí unos corillos por ahí a una voz así un poco tal pues que soy yo pero soy yo por necesidad de... o sea, por guillón porque no había mucho tiempo entonces al final fue una experiencia muy buena porque aprendí un montón creo que he hecho un máster en cómo hacer una banda sonora para una serie porque antes, hace tres meses, no tenía ni idea y una experiencia muy buena por eso porque me sacó totalmente de mi zona de confort con la presión de, es un proyecto grande tiene que estar todo el mundo muy contento tiene que funcionar o sea, tiene una presión encima buena curiosa oye Nico hemos hablado del nivel compositivo yo soy muy curioso y me encanta el nivel de la producción ¿con qué te gusta a ti trastear? ¿qué utilizas para producir? ¿te gustan los sonidos orgánicos puros y duros? ¿cómo vemos ese piano a tu espalda? ¿utilizas librerías? ¿qué tipo de programación utilizas? ¿qué? pues estoy tirando no sé si es por la edad o por cansancio muchas veces pero estoy tirando cada vez más a lo analógico y a lo real también es cierto que yo nunca fui muy de plugins y muy de 50.000 librerías porque soy bastante cazurro en eso tengo dos las sé utilizar y todo lo que es tecnológico muchas veces me pierdo un poco entonces tiendo a tiendo a producir de manera más de la manera más analógica posible por ejemplo en esta serie a pesar de que era una serie y a pesar de que hay 60 bloques de música intenté por todos los medios que casi todo lo que suene sea real de hacerlo de producirlo de producirlo bien y no usar librerías entonces bueno también fue un reto un reto enorme porque puedo grabar con este piano que tengo aquí y de ahí salen todos los sonidos pero en este caso era mi por lo que te decía antes era mi primera serie y dije pues no quiero que la batería sea real que el clarinete sea real las guitarras el piano real y eso pues dio más trabajo pero yo creo que hay algo ahí un poco de magia que que el creo que el creo que viene viene bien que a lo mejor si me pillas hace 10 años hubiese hecho todo mucho más electrónico plugins y librerías pero últimamente disfruto disfruto de lo real sí pues eso le da también ese punto mágico de la autenticidad de lo real de lo orgánico en eso te en eso te da razón para ir terminando oye ese piano que tienes ahí detrás es el de Alon o no no bueno no no realmente no Alon este es el piano con el que hice superior con el que hice parte de grado medio superior que lo tenía en Galicia en casa de mis padres y desde que vi en Madrid llevo aquí 4 años pues hace como 2 años me lo traje que llevaba en casa de mis padres pues el pobre no sé si 8 años 10 años sin usarse y me lo traje Alon lo hice en Londres en mi época de Londres cuando vivía allí tenía compré un piano de segunda mano que tenía en la habitación que era un piano vamos el pobre venía de estar en un colegio creo estaba muy machacado y Alon lo compuse en ese piano lo improvisé ese día en ese piano luego lo que es el disco cuando sacamos el disco tuve que volver a regrabar lógicamente porque ese piano estaba muy desafinado estaba ahí sonaba un poco a rayos pero era un piano de pared parecido a este muy viejo y fue una improvisación que tuve ese día un domingo de enero hace ya unos cuantos años allí en mi habitación improvisé todo ahí y meses después como 6 o 7 meses después que lo escuchábamos y decidimos sacarlo tuve que regrabar con un piano de hecho es un piano de cola allí en Londres pero tengo que decir que escuchándolo 6 o 7 meses después yo ya no estaba como estaba el día que improvisé todo estaba en otro estaba en otro momento mejor tuve que tomar la decisión si reescribir Alone y volver y ponerlo bonito eso es o mantener sacar de oído y mantener las introposiciones originales de ese día y te aseguro y lo puedo demostrar que el 99% de lo que está en el disco es lo que hice ese día lo que hice como eran improvisaciones hubo dos temas el 5 y el 6 que eran muy largos y de hecho hay fallos tengo por ahí las originales y como había fallos y eran de 4 o 5 minutos eso fue lo único que cambié lo reduje de 5 minutos a 3 y medio así pero el resto fallos cambios de compás todas las notas que suenan está tal cual es curioso reescribir las emociones de antaño como tú decías a un momento en el que estás mejor te ayuda también a recordar el por qué surgió aquí el disco o aquella improvisación sí y luego también un año después de eso me vi tocando en directo wow claro entonces era la primera vez que tocaba en directo después de mucho tiempo porque yo después cuando acabé clásico cuando acabé superior dejé de dar conciertos y esta fue como mi vuelta a tocar en directo entonces estaba tocando en directo algo que había compuesto año y medio antes en mi en mi más absoluta soledad en mi habitación de Londres entonces esa sensación era muy rara era como hostia estoy compartiendo algo demasiado demasiado privado y ya lo estoy compartiendo aquí en un escenario con público y fuego que en mi cabeza hizo ahí un clic raro alguna vez oye cambiando radicalmente de tercio aunque volveré a este alón para el final ¿qué te parece la generación de la hornada de músicos jóvenes que viven amando a su piano locamente como es el caso de Jaime Coulomb como es el caso de Pablo López ¿qué te parece toda esa generación que han dado valor a un instrumento que parecía relegado a lo clásico al puro y duro a la orquesta a la orquesta con piano ¿qué te parece esa nueva generación? me encanta me encanta es darle mucha más visibilidad yo he sido profe de piano toda la vida es acercar a un niño de 8 años o de un niño de 12 años y le gusta Pablo López o le gusta Pablo Alborán o Jimmy Coulomb como decías y tocan el piano pues probablemente quieran aprender una canción al piano porque lo están viendo y también es otra forma de acercarles el instrumento a los niños a los chavales que en este caso tenemos suerte porque es el piano con otros instrumentos es mucho más difícil o sea no hay yo que sé que un niño de 12 años vea el trombón como algo cercano ahora mismo es difícil porque nos sale Pablo López tocando el trombón en su canción en su disco bueno déjale déjale que a lo mejor se pone exacto seguro entonces en este caso el piano sí que tiene esa ventaja y en las escuelas yo cuando daba clase siempre quería meterles un poco de técnica y un poco de repertorio clásico pero también que tocase una de Taylor Swift y que tocase en el piano lo que ellos quisiesen entonces ahora que hablas de docencia perdona que te corte ¿crees que la docencia musical se ha dejado demasiado como la hermanita pequeña de la formación de los chavales jóvenes yo lo veo por ejemplo en mi hijo de 11-12 años que parece que como que se ha tomado un poco menos en serio la formación musical dentro de los colegios incluso hasta de los institutos es que es difícil también es difícil yo que sé intentar abarcar en un instituto intentar abarcar todo supongo que supongo que será difícil pero pero sí yo creo que yo creo que hay espacio para más espacio para dar dedicarle más tiempo a la semana y más calidad eso y y que eso al final al final viene bien a todas las cabecitas pensantes de niños y adolescentes yo creo que puede ser puede ser una forma de liberación y una forma de desconectar y de relajarte y de expresarte muy importante y no le estamos dando el espacio que se merece oye en tu carrera docente te has encontrado con algún de alguno de estos talentos que lo ves venir es decir que sabes que hay un alma de músico que late y que late y que tiene que desarrollarlo sí 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 y muchos hoy en día siguen estudiando música otros no se han ido por otros caminos pero se ve se ve se ve es una pasada a mí mis edades preferidas yo disfruto mucho con los niños entre 8 10 años así 8 10 11 y bueno en Londres daba clases a niños de 4 de 4 5 años en escuelas y ya veías con 4 años que decías joder o sea lo que lo que puedes hacer tú cabrón con 4 añitos exacto que casi que casi no llegas y sí que luego también es trabajo luego también luego luego es mucho trabajo también es luego es mucho el apoyo que tengas en casa porque me acuerdo que había tenía alumnos que tenían un talento enorme y los padres pasaban olímpicamente claro si los padres pasaban olímpicamente el chaval llega a los 13 14 años o 12 primeros primeras salidas con amigos primeros viajes primer primeras historias y no es es muy difícil que te pongas a tocar el piano todos los días en la adolescencia es muy difícil si no tienes un apoyo detrás o alguien que te guíe un poco pero pero sí yo además mis dos padres son profesores en este caso tengo tengo en casa tengo en casa bastante buen ejemplo hay que sí yo creo que hay espacio para más en la educación o sea un colegio reglado luego si te vas a conservatoria aparte como estuve yo pues ahí ya es otro es otro tema pero que que todo el mundo tenga más acceso a a una educación musical yo creo que es importantísimo de calidad Nico vuelvo a Alon Alon fue en el 2019 hoy nos has venido a presentar la banda sonora de esta maravillosa serie pero habrá disco esperando próximamente o no tenemos nuevos proyectos de este tipo sí sí año que viene ahora justo esta semana el sábado bueno ahora unos días tengo un concierto en Santiago en Galicia tengo un concierto en casa y estoy ultimando estoy un poco loco loco de la cabeza porque estoy componiendo me quedan 5 días para concierto y estoy componiendo cosas para tocar el sábado y estoy probando cosas pensando ya en un segundo disco entonces mi idea es probar un par de cosas este sábado y tengo otras por ahí en la recámara y en algún momento este verano verano septiembre octubre encerrarme y preparar un segundo disco que si todo va bien saldrá el año que viene solo que hay una diferencia muy grande y es que yo a lo que hice sin ninguna pretensión y sin querer sacarlo lo hice para mí para guardar en una cajita y olvidarme y luego por distintos motivos acabo saliendo pero claro ahora mismo estoy componiendo ya con idea con idea con ciertas fechas de no podemos pasar más de este mes porque si no luego no da tiempo de hacer la gira entonces ya tengo la presión que a veces que sensación tan distinta ¿verdad? de componer para ti porque te apetece y porque quieres liberarte a decir este día y esta fecha tiene que estar porque si no un poco distinto yo trabajo bien con presión pero en este caso no me voy a estar vendiendo bien porque ojalá pudiese retomar la inocencia o la honestidad que tenía con Alon que un poco mi idea es esa componerlo para mí pero claro estoy metido ahora en un pequeño venezinal de gira concierto sello discográfico firmas cuándo si hay concierto a tal fecha el disco tiene que estar acabado y presentado seis meses antes para que dé tiempo a hacer no sé cuántas cosas entonces todo eso ahora me está machacando un poco la cabeza de mierda 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 que no llego que no llego me tengo que poner pero no me apetece pero si me pongo y no me apetece pues es peor porque no me sabe nada entonces estoy ahí pero bueno soy positivo y yo creo que al final el año que viene en algún momento presentaré el segundo disco Nico para terminar ya ¿a qué suena tu silencio? ¿cuál es el sonido de tu silencio? hostia nunca me lo habían preguntado ¿a qué suena mi silencio? es que mi silencio no tiene no debería sonar nada no debería o sí no sé ¿a qué suena mi silencio? no sé por donde estoy viviendo ahora y tal yo creo que mi silencio ahora suena a viento creo que creo que cuando doy un paseo por aquí o cuando subo ahora estoy viviendo a las afueras de Madrid en zona con más montaña creo que lo que creo que me viene muy bien en el viento como silencio no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido completamente sentido Nico ha sido un verdadero placer se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma como rúbrica a esta conversación o nos hemos acercado a lo que quería intentar que va que va está perfecto muchas gracias ha sido un verdadero placer insisto que conversaciones como estas en mi bemol conviviría a un amigo que sigan siendo para siempre que sigas componiendo música que sigas encontrando esos ratitos para simplemente querer liberarte a través de tus manos que esa magia esta magia cuando está parece que no se disfruta pero cuando no se tiene se echa mucho de menos y sé de lo que hablo sigue disfrutando de de pues muchas gracias de tu sonido Nico nos vemos ya saben que tienen que disfrutarla a través de de esta maravillosa serie maricón perdido que ha sido la excusa perfecta para hablar de música pero uy hay lo que tenemos que descubrir de él gracias amigo ha sido verdadero muchas gracias gracias a todos